Pasache Music en asociación con Costco Inca Entertainment presenta Fiesta Peruana en el Río Hudson, un paseo a bordo de Liberty Bell, rumbo a la Estatua de la Libertad, lleno de entretenimiento y diversión, con Rumba y Jarana Perú, Peña Show Bailable, Festejo de Cajones, Danzas y Canciones del Perú, San Hernández, Liana Pérez, Julio López, Erick Kurimsky, Yayo Cerca, Eduard Pérez y más, Mercadito Perú, lo mejor de nuestra gastronomía a cargo de Costco Inca Peruvian Cuisine, Discoteca Perú, las mejores mezclas bailables con DJ Ludi, Zapateo Trujillano, Baile de Marinera y Santiago, Oraló Candina, somos campeones, Ballet Folclórico Acuarelas del Perú, Cuyayqui Perú, USA, vamos a celebrar juntos nuestra peruanidad, producido por Pasache Music. ¿Qué te dirá la verdad? Dígame la verdad...